¿Qué ha sido el ELN? ¿Qué ha sido el ELN? Porque quería negociar primero con esta guerrilla, pero después en la busca de una paz completa logró acercarse y efectivamente se sentaron en la mesa. ¿Qué se aprendió con las FARC? Se aprendió que es necesario el cese al fuego y hostilidades. Hasta ese momento el país siempre había mantenido unas negociaciones por disposición del gobierno de mantener las negociaciones en medio del conflicto. Fue las negociaciones con las FARC y la disposición de ellos que mostraron que era beneficioso para el país. Y efectivamente lo es, porque cesa el fuego y con ello entonces la violencia, las muertes, los atentados y todo el daño humanitario que hay en torno a eso. Pero también tiene sus problemas y es que la gente se relaja. No ven necesaria la negociación cuando están en paz. No observan a un enemigo peligroso y por lo tanto se relajan. Uno de los objetivos que tiene el ELN es un compromiso de la sociedad civil en la participación en las mesas de negociación. Y lo que encuentra ahora es que el país está más preocupado en estos momentos por las elecciones, por elegir políticamente a unos representantes que por hacer un esfuerzo por la paz completa.